Seguí en sintonía, ciento seis Música Topical, tu estación favorita, ciento seis uno ¡Testigo! Siento seis de frente, mucho más de lo mejor Espérate, no te vayas ahora Escucha bien, lo tenemos que hablar Yo, te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escucha bien, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo, sin amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor Me bendices Y tú llenas, mujer Todo este mi ser Que solo vive por mí Espérate Espérate Que vayas ahora Paraguay 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 Cuando siento que ya, ya no estás más conmigo Porque tú, porque tú, con tu amor Porque tú, con tu amor Me bendices Me bendices Y tú llenas, mujer Todo este mi ser Que solo vive por ti Espérate Y tú, con tu amor Últimamente ya no eres tú La misma de siempre Es evidente que entre nosotros Todo marcha más Últimamente Últimamente te he notado fría Te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo Casi nunca estás Y me duele tu destén Necesito yo saber La verdad, quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más No quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles más Dime la verdad Solo la verdad Solo la verdad Últimamente te he notado Últimamente te he notado fría Te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo Casi nunca Casi nunca estás Casi nunca estás Me duele tu destén No lo calles No lo calles más No lo calles más La verdad, quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles más No lo calles más No lo calles más Escúchame mujer, lo que te quiero decir Que eres lo único en mi vida, yo sin ti no sé qué haría Estás en mi corazón, eres mi única ilusión Y que el tiempo en que nos vemos, yo quisiera muera eterno Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento, nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento, si te digo Siempre estoy pensando en ti Para mí Para mí Para mí Yo no te pido tu amor, solo pido comprensión Pues bien sé que no soy nada, tú mereces lo mejor Aún así me siento bien, pues me has dado tu amistad Hoy te pido me perdones, por favor no me abandones No, porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque esto que hoy por ti yo siento, nunca antes lo sentí Porque te quiero y no te miento, si te digo Siempre estoy pensando en ti 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 106.1 FM ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién sos? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo El presidente del club de tus admiradores El que te quiere, el que te adora El que te manda a docenas de flores Sí, pero ¿qué te pasa? Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas Es verdad lo que me hace No dudes nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Amor Amor, amor, amor Amor Me tienes preso Y tú y yo son mis sentimientos Y es por eso Y es por eso Que te desvelo Porque sin ti Felicidad no tengo Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida Cerca de mi vida Y escucharte, y escucharte Mi muchachita Puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascinas Pero es verdad lo que me hace No dudes nunca de este cariño Mi amor Lo que te digo Lo que te digo Lo que te digo No, no es mentira Voy a adorarte Voy a adorarte Voy a adorarte Mientras yo viva Tú serás parte Tú serás parte Tú serás parte Del alma mía Gracias por tus palabras Pero... Supongo la desconozco ¿Qué no eres tú, chiquilla? No, me estás confundiendo Marcaste el número equivocado Oh, perdóneme No, me estás confundiendo Si me marqué bien Me estoy seguro No te marqué bien No puedes ser así Y volveré a cantar nuevamente Para gustar Para gustar Clásico 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 106 ¿Cómo, cuándo, dónde Y de quién El corazón se enamora? Ríe, llora, canta Y es porque Lo demás nada le importa No se oyen consejos No se ven defectos ¿Qué más da? Si el mundo se va al revés Ciego, sordo, loco Y algo más Si un corazón se enamora Corre, vuela, llega Y al tocar No, no lo dejan entrar No, no lo dejan entrar Puerta equivocada De otro enamorada Y te dirán Que no, no te pueden amar El corazón El corazón también se equivoca Cuando de amores se trata Y como le aconsejas O como le reclamas El corazón también se equivoca A la hora de elegir Se maneja sin control Con quien le pega la gana Música Ciego, sordo, loco Y algo más Y algo más Si un corazón se enamora Corre, vuela, llega Y al tocar No, no lo dejan No, no lo dejan entrar No, no lo dejan entrar Puerta equivocada De otro enamorada Y te dirán Que no, no te pueden amar El corazón El corazón también se equivoca Cuando de amores se trata Y como le aconsejas O como le reclamas El corazón también se equivoca A la hora de elegir Se maneja sin control Con quien le pega la gana Música 106-1 Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar Sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti Te amo Nunca Te amo No sé estar Sin ti Sin ti Sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo En tu vida Que no te amo Ya lloré Y yo Es por eso Que lloré Pero dime Cuando volverás conmigo He cambiado totalmente Y ya lo ves Vuelve pronto Que ya quiero estar contigo Y la distancia Me ha hecho comprender Perdóname estas lágrimas No me puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo Te he cambiado totalmente Ya lo ves Fue de tanto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Pero dime cuando volverás conmigo He cambiado totalmente Ya lo ves Fue de tanto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender FM 106.1 Clásico, clásico, 106 ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor ¿Por qué? Porque adónde voy Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pídele perdón Pídele perdón Deja de sufrir Sé que tú Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan quién Sé que tú Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más ¿Qué será de mí? Cometí el error De decirte adiós Sin una razón Tonto corazón Ven y ayúdame Dile que esta vez Todo va a cambiar Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres De celos te mueres Porque no la tienes A tu lado más Música 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 Por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor Y que pedí mi corazón Que luché contra todo para que fueras mía Y no lo pude contar Un día más y otro más Que no te tengo Ya no podré vivir en paz Porque te quiero Renunciaré a tu amor aunque me duela Y me iré lejos donde no tenga penas Y gritaré a los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te entregué todo mi amor Y que pedí mi corazón Que luché contra todo para que fueras mía Y no lo pude contar Puedo negar que yo estoy loco por mí A tontadas a morir No puedo negar No puedo negar Que sin ti yo vivía Lleno de melancolía No puedo negar No puedo negar No puedo negar Que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer Tú eres mi mujer amada Es mi alegría La noción sacada de mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Y algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti Y en mí Que sabe instintivamente Lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre Puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo Es mi solución Y finalmente te he elegido Conmigo No puedo negar Que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar Tú eres mi mujer amada Tú eres mi alegría La noción sacada De mi fantasía Lo que yo soñé Para sobrevivir Yo soy un hombre apasionado De alma transparente Y algo alucinado Algo inconsecuente Pero destinado Para ser feliz Es amor Que nace conmigo Y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti Y en mí Que sabe instintivamente Lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre Puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo Tú es mi solución Y finalmente te he elegido Como mi mujer 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 Si ves música, anda a consultar Mejor, escucha 106 Que jamás había escuchado Mi pobre pecho se desgarra Mi corazón está muy lastimado No la puedo jamás olvidar Arraigarla de mi pensamiento En mis sueños la vuelvo a besar Y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar Esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Alba mía Te amo Porque te amo Paraguay Oye un sonido en mi guitarra Que jamás había escuchado Mis lágrimas corren por mi alma Si no está Si no está ¿Quién me puede importar? No la puedo jamás olvidar Arrancarla de mi pensamiento En mis sueños En mis sueños la vuelvo a besar Y su amor en mi piel yo lo siento No la puedo jamás olvidar Esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Y no puedo dejarla de amar Arrancarla de mi pensamiento Y no puedo dejarla de amar Ayúdame a ver Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Nuestro camino Nuestro camino El dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 106.1 Ponte, ponte tu vestidito negro Porque esta noche, nena, te llevaré a bailar Cuando estemos los dos allá en la pista Y miren tu vestido, todos van a gritar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila de vueltecitas Mueve, mueve tus caderitas Mira, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Para morir Todo el tiempo que no la llevo al baile Todos se ponen tristes Y empiezan a decir Trae la reina del vestidito negro Para que mueva sus encantos Cuando sale a bailar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila de vueltecitas Mueve, mueve tus caderitas Mira, nena, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran Siente el ritmo y baila sin parar Música 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 Que me traigan un mate Que me traigan un DVD Música De México, Argentina De Argentina, Paraguay Conocí una chica de Argentina Muy bonita, mi vida era sucio Que en mi techo ha dejado una espina Y nada haga que en mi corazón Yo le dije contigo me caso Voy a México y regreso al mes Le di un beso y la estreché en mis brazos A mi regreso ya no la encontré Y me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Ay Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Se fue Me dejó chupando mate y tereré Y la ingrata con otro se me fue Rico mate Rico terere Vamos allá Adentro La vieron en la ciudad del este Cuando iba rumbo hacia el Brasil Cádiz baja atravesado el puente En una tarde del mes de abril Que te vaya bien linda morena Tu cariño no sirve pana Ahí mismo se ahogaron mis penas En las aguas del río Paraná Me dejó chupando mate y terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y terere Y la ingrata con otro se me fue Me dejó chupando mate y terere Voy pa' México Y la ingrata con otro se me fue ¡Vamos allá! ¡Nacho Martínez! ¡Linda canción hermano! ¡Linda canción hermoso! ¡Suscríbete! ¡Linda canción es! ¡Ah! ¡Qué tal, seis! ¡Vale! Ae, quiero ir a comprar ae, la carrita con ron y ponerme a gozar en un gran vacilón Sabrás que me voy a casar y ahí yo me voy a comprar la carrita con ron, yo la voy a quebrar Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser Quiero ir a comprar, ae, la carrita con ron y ponerme a gozar En un gran vacilón, sabrás que me voy a casar Y ahí yo me voy a comprar, la carrita con ron y ponerme a la carrita con ron y ponerme a gozar Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser Llama a la portera, no aguanto más, pa' que una carrita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar, que un hombre casado ya voy a ser ¡Ah! ¡Ah! 106.1 FM Es eso yo, es eso yo Es eso yo, es eso yo, el que te mima y el que domina tu corazón La cara oculta de tu luna, el timón, el de tu velero, el que sostiene tu locura, el secretario de tus sueños El ángel fuerte, el ángel fuerte, el que te ayuda, el que te guía si te pierdes El que la fraude la dulzura, en la dulzura de tus ojos verdes Es eso yo, es eso yo, el que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo, es eso yo, es eso yo, el que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo, es eso yo El que te hace llorar a veces, el centinela de tu vida El que te adora como eres, y por tu bien quien te lastima El jardinero de tus noches, el que te guía si te pierdes, el que te guía si te pierdes El que te lleva en un galope, en un galope hasta llegar al cielo Es eso yo, es eso yo, es eso yo, el que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo, es eso yo, es eso yo Es eso yo, es eso yo, el que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo, es eso yo, es eso yo Es eso yo, el que te mima y el que domina tu corazón